El Ayuntamiento de Puebla en tanto puso en marcha el operativo invierno 2024 con 480 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 57 patrullas, 48 motopatrullas, una ambulancia y el helicóptero. Los oficiales se desplegarán en zonas escolares, corredores universitarios y las principales avenidas de Puebla con el objetivo de salvaguardar cada mañana. Y en el horario de salida, la dinámica de los jóvenes y sus padres de familia en este regreso a clases.